Necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda, estoy llegando M.I.U.A.C.O.S.A.H. Un hombre en el top de la caja Un hombre en el top de la caja Un amigo viene ahí, un amigo viene ahí Yo lo voy a joder ahí, espérate Hay tres gente, tres gente, tres gente ¿Dónde? Ok, ese otro equipo aparece Oye, no puedo subir esta mierda, loco Mira, no puedo subir, mira, y me rompo la pata Ronto, roto ese, está roto feo ese Está cayendo uno, parece, cayendo uno Necesito ayuda, necesito ayuda, la casita Atrata Buenísima Ahora había más gente, loco, eran tres ¿Espera tres? Mochila aquí, mochila aquí Uno, 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 del aire, uno, del aire Uno, del aire Mira, ya, 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 ya Aquí viene, aquí viene, aquí viene Son dos, loco ¿Pero ahí dónde, loco? Dao Roto Roto, está roto, está ahí, está roto, está roto Rompelo ¿A dónde conmigo? Sí Cayendo uno, volando Soy yo Muerto ¿Te lo dieron a mí? ¿Me lo dieron a ti? ¿Me lo dieron a ti? ¿Cómo vas a hacer? ¿Tú estás viendo todavía? No, no, no Mira dos máscaras aquí ¿Qué máscara? Mochilito, la vaina Gente, vienes por aquí, vienes por aquí, vienes por aquí atrás, vienes por aquí atrás ¿Por dónde marca? Está marcado acá donde está la armática aquella Oh, azul Ok, ya Te vi Aquí está la marca, aquí está la marca Se quito Viene un caja a comprar, vienen dos cajas a comprar, cuidado Cúbrase No se dejen ver, no se dejen ver todavía No se dejen ver, no se dejen ver No me dejen Se apiolla Comió aquí, comió aquí Uy, cómo fue loco eso Yo, pero cómo no me lo toman a mí, loquio, loco Porque papá está aquí Está muerto, estoy full, me está bloqueando A los tres, papito, mi rey Son bootes, tú sabes quién bootes Tigre de la cabeza, te mate yo, loco Mira, 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 mira Qué importante Compren un UAV, compren un UAV Yo creo que no tengo el... 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 el mío, el mío Tú eres mío, tú eres mío Vamos a ver, el diabo Ese tipo ni se veía, loco Yo debía de hacer un clip charter tigre ni se ve ella mano voy a hacer un chingis si lo quiero ganar uno suave voy a comprar otro uno suave que no tengo yo no tengo gols yo tengo gols también o sea no tengo gols mira la kilo, la kilo esta buena si, si le quedo buena loco yo te controlo yo no me voy a hacer nada mi loco esta es la mano de nosotros loco loco esta es el control me esta tirando la c4 solo ya solté el sniper ya hey soltaste un carro ahi quien hizo todo eso venga para acá vamos para la orilla pregunté quien soltó ese carro nadie ha soltado el carro hay un carro ese carro llegó hace rato Melvin esta feo eso Daniel es la única solución que tengo ahora mismo que se maten que se maten ellos oh my god yo no puedo este maldito control no vayas por ahi no 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 por aqui tío esta bien esta muy bien por aqui en la torre 1 en la torre 1 ya no tengo mi sniper pero la torre 1 ya me esta viendo a mi en el tanque hay 1 arriba ya lo en el tanque en la frente esta en el tanque esta arriba del tigre en el tanque esta arriba del tigre en el tanque esta arriba del tigre si pero imagina que va a estar con el tigre down roto roto tenemos que salir de aqui la estan tirando de otro lado tambien asi por aqui para el izquierda al detrás mandan algo ya ahi lo matan lo matan vamos a tener gente ahí abajo el estaban tirando diablo de donde mas de atras la izquierda vienen de la montaña hey tengo gente aqui conmigo gente aqui gente aqui de aqui la fiesta la fiesta abajo 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 se van a tirar en breve wey espérate tenemos gente de aquel lado tambien a la derecha ahi no ahi no mira la llanta 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 se van a tirar la llanta le di le di pero este perra no manchino venia gente de aquel lado mira aquí arriba hay gente esta venia gente de la derecha yo lo vi Estás en la top 10, buen trabajo. Ya se están dando feo. ¿Tú pediste verdad? Hay uno abajo, hay uno abajo. Tírenme, dame una manita. Dame un toque, dame un toque. Dame un toque, dame un toque. ¿Para qué lado tiran? Están en la casa, metidos. No hay gente atrás todavía. Un solo equipo, un solo equipo. Quedando, quedando, quedando. Venga para acá a la izquierda. Seguro que está para acá. Cogan con una piedra. Me tiró, me tiró. De allá me dieron, de la casa. De la casa me dieron, sí. No hay uno fuera también. Sí. Tengo bala aquí, por si acaso. ¿Dónde? Un roto, roto, en la ventana. He encontrado esto, si necesitas. Olvete eso. No, me dio, me dio un fuetazo, cabrón. Bien duro. Hey, nos quedan dos gente nada más, loco. Están ahí adentro. Sí. ¿Verdad que sí? Claro. No podemos pelear, está. Están ahí. ¿Dónde está acá la bala? ¿Dónde está acá la bala? Uy. Me está tirando, tírenme. Me está tirando, mariconcito ese. A la vez rompió la chaqueta, otra vez, mano. Están ahí. No, ¿para qué desesperarte? Dale, 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 que está ahí arriba, es él. Sí, pero que ellos tienen posición, ojo. No, 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 no. Baby, no te metas. No te metas. Yo no me voy a meter. No, no te metas. Yo no quería por otra era, pero ya. No, tenés de desesperarte, loco. Bien, por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha. Por lo de donde pasaron, ajá. Por ahí atrás va a salir. Ajá, sí, por ahí. Pero él anda encaramado de la calle, de atrás de la casa. Dame un segundo, que usted mira a otra mano. Cúbrete, baby. Cúbrete, yo estoy bien. No tengo placa, loco. No tengo placa, loco. Yo tengo que salir, yo tengo que salir, yo tengo que salir. ¿Se va a matar a la tormenta, loco? Otro, tío, tío, tío. No, 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 no. No, no. Sea De Diem, un un. Manolo ven a ver Manolo Manolo ven a ver Os mamato 10 en esta mano 10 se lleva ese peso Mira lo montaron adelante Mira montaron a Melvin adelante Para que no diga Estaba quejado Diga que está en el aire Diabolita ande diablo Buena man Buena Y se fue Se jodió si fue No Y Y Y Y ¡Gracias!